¿Cómo se puede contribuir con el gasto público? Todas las personas estamos obligados como mexicanos a contribuir con el gasto público y en consecuencia una de las formas como podemos aportar o cumplir con esa obligación es presentando nuestra declaración anual. En primera podría ser la contraseña o la firma electrónica. Además requerimos el acceso a un equipo que pueda ingresar a internet porque toda la declaración se presenta a través de la página de internet del SAT. El concepto de gasto médico, los gastos funerales, los gastos de primas de seguros de gastos médicos, los créditos hipotecarios, los intereses reales que se pagan en un crédito hipotecario, las aportaciones a las subcuentas del retiro. Tenemos también la posibilidad de incluir algunos estímulos como es el caso de los pagos de las colegiaturas. El día máximo para presentar la declaración es el 30 de abril. Sin embargo, como cae en un día inábil, esta obligación la podemos cumplir en tiempo y en forma presentándola el día martes 2 de mayo. Cuando no llegamos a presentar la declaración anual en tiempo, la consecuencia es que la autoridad puede requerir esa declaración. Esto puede generar una sanción económica para el contribuyente que va desde 1.240 pesos hasta 15 mil pesos. Actualmente nosotros estamos apoyando a los contribuyentes para que puedan cumplir con la obligación, ofreciendo el servicio de asesoría. En oficinas centrales también el día sábado estamos apoyando a los contribuyentes dándoles servicio de 9 a 3 de la tarde. Y lo estamos ofreciendo tanto en la atención personalizada como en los servicios de orientación telefónica o a través del chat. Gracias por ver el video.